Para empezar te hago una pregunta. ¿Utilizas captions de YouTube o subtítulos en tus videos? Si no, aquí tienes cómo hacerlo y por qué. Cuando estás registrado en YouTube deberías ver el logo de tu canal arriba a la derecha de la pantalla. Si haces clic ahí verás la opción de ir a YouTube Studio. Aún está en versión beta, pero será definitiva en algún momento del 2019. Este es el panel de control o página de inicio del nuevo estudio. Y para cargar captions debes ir a Videos. Te mostrarán los más recientes. Si tienes captions de un video, haz clic en él y en la pestaña Avanzado, arriba. En el medio de la pantalla verás subtítulos y CC en el idioma original del video. En general, YouTube intenta crear captions para tus videos, pero nunca hace un trabajo perfecto. Si has tenido problemas obteniendo los captions de tus videos o utilizas un servicio profesional como Rev.com, tendrás un archivo para cargarle a tu video y puedes hacerlo aquí en Subir subtítulos. Decide si quieres que tu archivo tenga tiempos o no. Y cuando hagas clic en Continuar, te pedirá que lo subas. El sistema de captions de YouTube está disponible en muchos formatos, algunos de los cuales están ahora en pantalla. Para más información visita la página de soporte. Dejaré un link en la descripción. Una vez que hayas seleccionado tu documento, debería agregarlo automáticamente al video cuando presiones Guardar. ¿Pero qué sucede si no tienes un archivo de captions y quieres descargar el que YouTube creó automáticamente? Puedes hacer clic en los tres puntos al lado de Captions y luego seleccionar Descargar. Bajará un archivo con formato SVV a tu computadora. Luego deberías poder abrirlo con cualquier programa de notas como Notepad++ y hacer los cambios que necesites. Perfeccionar la gramática, la ortografía, asegurarte de que se vea bien y luego volver a cargarlo en YouTube como un video con leyendas perfectas. Bien, ¿por qué deberías utilizar captions o subtítulos en los videos? Primero le brinda al espectador una mejor experiencia con tu contenido. Para ver cuántas personas utilizan subtítulos en tus videos, ve al estudio y luego a las estadísticas del canal. Haz clic en Aumentar tu audiencia y deslízate hacia el final. Aquí verás cuántas personas están utilizando subtítulos. En nuestro caso, el 10% de la audiencia mira videos con subtítulos o captions. Le brindamos a una gran porción de nuestra audiencia una mejor experiencia y esperamos atraer más a disfrutar de nuestro contenido. También recordemos que más y más personas miran videos de YouTube en dispositivos móviles, por lo que las condiciones de escucha pueden no ser ideales. Si están en un transporte muy lleno o simplemente hay mucho ruido de ciudad, pueden preferir mirar un video con captions o subtítulos. Finalmente, considera esto. Con captions, puedes utilizar el video para Facebook o Twitter, donde el audio está generalmente silenciado cuando se reproduce. Entonces, tener captions nos ayudará a atraer al espectador y hacer que suba el volumen y mire el resto del video. Ten en mente que en este momento aún hay funcionalidades que faltan en el nuevo estudio. Podrías necesitar volver a la versión clásica si necesitas editar completamente tus captions. Mientras tanto, si quieres divertirte un poco, vuelve a reproducir todo este video. Habilita los subtítulos, pero utiliza los generados automáticamente por YouTube. Te garantizo que mis palabras no serán las mismas que leerás aquí. Si quieres llevar a tu canal al próximo nivel, descarga VidaIQ. Te ayudará a investigar en YouTube, analizar videos, auditar tu propio canal y tomar decisiones concretas. Hay un link en la descripción. Revisa nuestra lista guía para principiantes de YouTube aquí y más contenido asombroso. Te veré en alguno de ellos. Disfruta el resto del día creando videos.